¿Dónde está el alfrelitros? Un poquito más, un poquito más, ahí viene la sección, ahí está el alfrelitros y ahí está, las candidatas a reina se enfrentaron al juego de preguntas en el alfrelitros. A ver, dale, dale click ahí, por favor. Y trae segmentos, ¿no? También, ahí está el otro. Ah, mira, ahí está, ahí está Arturo, la última vez. La dinámica, esta fue la última vez que vimos a Arturo estaba en un estado de euforia. Sí, 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 sí. De euforia. Dale click, por favor, dale click. Ya me vienes a tomar acá yo. A ver, un poquito más adelante, ahí estaba el mal humor. ¿Usted representó al mal humor, señor? Me tocó estar ahí platicando, conociendo a fondo a las chicas, pues, cuestiones ahí. ¿Qué le pasa? Bueno, estaban, no sabían el destino del juego este, qué terminaba, qué preguntas eran, estaban nerviosas de qué me iba a preguntar el señor Valdez y este chico, entonces, bueno, para que se calmaran un poquito, ¿no? Oiga, no se pierdan. Adelántame también, señor productor, a ver, vamos a ver un poquito más ya el desenlace, ¿no? El desenlace, sí, el desenlace que estuvo estuvo buenísimo. Ahí están las chicas y bueno. Ahí está, ahí está. Este, el momento en el que Ceci y Angie, que fueron las que fueron las que iban punteando ahí. Las que iban punteando, de hecho, Ceci se quedó muy cerca de completar el recorrido, pero bueno, por causa de... Ahí estaba el mal humor. Pues sí, yo tenía que estar ahí. Steve, Itzel, Genesis, Pam, Pamela, ahí están. Angie y Ceci, las candidatas a reglas. Son las cinco aspirantes. Oiga, por cierto, oiga, oiga, ¿qué anda haciendo? Se tocó moverme hasta ahí, señor, ¿qué quiere que haga? ¿Los dados me mandaron para allá? Los dados. Oye, ahí está la recomendación para que se ingrese y vea, y disfrute el programa de nuevo, ¿no? Y los demás programas, hay varios programas. La verdad es que está muy buena la dinámica. Y ya que estamos en la página de Telever, www.telever.tv, si no quiere escribirla, nada más escanea el código QR que aparece aquí en su pantalla. Tenemos encuesta, vamos a continuar con la que teníamos el día de ayer, señor. Se dejó ayer, sí. ¿Cómo va la cosa aquí? Bueno, ¿qué clásicos tendrán más emoción de los que están en puerta? El clásico norteño, el clásico nacional, el Chivas América, la encuesta marca el 42%. Rayados, Tigres, 0% marca, creo que está equivocado. ¿Por qué nadie ha votado por el Necaxa Atlante, señor? Porque no están en vigencia en primera división, creo yo, y no están jugando. Y el 58%, Miguel, entiende que ya nadie ve al Necaxa o le va al Necaxa. Pero sí, yo creo que aquí faltarían unos votos, ¿no? ¿Por qué? ¿O será que en el sureste del país no les interesa mucho este clásico? Pues yo creo que no. O sea, este clásico nada más se interesa ahí en Monterrey, ¿no? ¿En el estado de Nuevo León? En el Nuevo León. Y hasta eso, en la conurbación, ¿eh? Sí, porque no interesa ni en la comarca lagunera, ni interesa ni en la comarca lagunera. No, bueno, se fue a Coahuila usted, se fue a Malé. Ni en Tamaulipas interesa. No, no, no. Yo hablo del estado de Nuevo León. Por eso, lo que voy a decir es que no les interesa ni a los que están cerca, nada más ahí. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, así pase a la encuesta para que deje su voto y no se recuerde ahí cuál es el clásico. Evidentemente, el Chivas América caparra a las luminarias a nivel nacional de esas semis que arrancan mañana justamente. Yo como estoy ahorita con el tema de la NBA. ¡Gracias!